Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Amigos que tal bienvenidos a una edición más de su programa El Man Cave Me encuentro aquí con mi amigo José Antonio Moratinos el Berris Que ya está recuperado de que los Bulls corrieron también a Thibs También ha sido un par de semanas muy fuertes para el pobre Berris Para mí también la semana pasada que los Rockets finalmente hayan sido vencidos De una manera contundente por Golden State Y bueno pues vamos a empezar a hablar un poco Hoy tenemos un gran programa tenemos un invitado especial Para hablar un poco de tenis de Roland Garros De lo que está pasando en el tenis mexicano Etcétera, etcétera Entonces pero ya vendrá con nosotros más adelante en el programa Pero ahorita me quiero enfocar un poco en Nuestra terminación de la temporada de la NBA ¿Cómo viste el cierre? ¿Cómo viste a Cleveland? ¿Cómo viste a Golden State? Platícame tus impresiones Pues yo vi más que nada lo que esperaba ver Honestamente o sea creo que lo platicamos las semanas anteriores De que las series, las primeras series parecía que eran más fuertes que estas de final Pensé que Houston le iba a dar un poquito más de pelea Más no, yo no pensé que le pudiera ganar Atlanta yo estaba esperando lo que pasó exactamente O sea estaba esperando una barrida de 4-0 Sí, la verdad creo que Atlanta le falló un poquito Sí le sufrió mucho que se lastimara a Corbett Y después la expulsión un poco rigurista De Horford De Horford en el juego 3 y eso Entonces pues ya eso fue mermando un poco Pero pues yo sí sentía que era mucho más fuerte O por lo menos como venía jugando Igual y no como equipo durante toda la temporada y eso Este, cuando vimos que había ganado los dos primeros juegos la semana Hace dos semanas en Atlanta Pues ya como que sabíamos cuál era el destino final por lo menos Pensamos que igual y podían rescatar un punto Pero bueno Pero sí, bueno pues las finales están puestas ¿Tú qué opinas de este... Pues básicamente se detuvo la NBA más de una semana Por ahí había opiniones de que deberían de haber adelantado la serie final Eh... ¿Sí sigo o no sigo? ¿Sí sigo? Perfecto Voy a seguir Falla técnica Falla técnica Este... O sea, de que hubo... Creo que fue... Pues mira, la verdad yo creo... O sea, creo que todos... Nadie esperaba que fueran 4-0 y 4-1 No Este... Entonces... Es mucho tiempo, ¿no? Y luego también mucha gente está diciendo el tema de que... Fíjate que yo leí un poquito un par de artículos Exactamente porque tenía la curiosidad, ¿no? O sea, muchos reportes que oí o leí Muchos hablaban de que esto iba a perjudicar muchísimo a Golden State Por lo que platicábamos la semana anterior, ¿no? Bueno, pero van a tener a Klay Thompson de vuelta, ¿no? Gracias a eso, ¿no? Al final eso va a ayudar un poco Pero bueno, pues eso no se sabía Cuando se programó, obviamente Básicamente El comisionado Iba a tener un súper problema en las manos Si hubieran quedado 4-0 los dos Porque todos los equipos estaban... Bueno, los equipos estaban presionando Porque se adelantara Pero todo esto Lleva a una programación global Sí, con las televisoras Sí, pero normalmente en temporada regular Pues tú tienes un paquete Avientas el calendario Y las televisoras se acomodan a ti Claro En este caso... Ya habían aventado 4 de junio, ¿no? Siendo un programa que es de elite Y que todo mundo busca Pues las televisoras tratan de ponerlo en sus canales buenos Y en horarios lo más estelares que se pueda Entonces, pues con esa programación Normalmente la NBA Que es... Quiero suponer que en las oficinas Es un trabajo de 365 días al año Lograron hacer esto Y entonces estaban diciendo Que iban a tener que cambiar Alrededor de 70 contratos que tenían Blah, blah Entonces se podía convertir en un problema De dinero muy fuerte El cual yo creo que la NBA no iba a hacer nada Entonces nos quedamos con el yato de una semana O más de una semana Que la verdad Honestamente Con un juego que hubiera ganado más Cualquiera de los dos equipos Pues esos 10 días o 9 que fueron No pintan Si, no pintan el fin de semana Ya no hubiera pasado, ¿no? Y ahora otra cosa también es el yato que hubo Bueno, más bien El cambio de sede de Golden State a Cleveland Pues otros 3 días más, ¿no? También mucha gente está diciendo Oye, bueno, todavía entonces nos echamos una semana O 10 días de De no que no hubo juegos Juegan el jueves Juegan el sábado Y como hay cambio de sede Del famoso formato de 2-3-2 De las finales Que sigue siendo vigente para las finales Entonces nos echamos 3 días más Domingo, lunes, más Y hasta el miércoles de la semana Miércoles, viernes, domingo Es correcto Entonces, pues mire La verdad Entiendo O sea, yo creo que como jugador No debe ser Este, agradable Porque yo creo que La verdad Con un día Y cuando viajas Igual y dos Es más que suficiente Y ya en estas épocas Donde la verdad La mayoría del tiempo Si descansas Este Yo creo que aquí te das cuenta Lo importante Y la cantidad de dinero Que hay O sea, es obvio Que los 3 días No es por gusto De los equipos Si no es por Demandas televisoras O sea Poner un juego En miércoles En la noche En primetime Y después en viernes Y en domingo Les ha de representar Una cantidad De ingresos Sí, monetariamente Ya está definido Que pues la verdad Como si yo fuera el dueño Pues no me quejaría Entonces tú dime una cosa ¿Beneficia esto a Golden State? O a Yo creo que beneficia O a Cleveland Yo creo que beneficia Más a Cleveland Ahora, la verdad Pues lo que le pasó A Clay Thompson Que fue una jugada Completamente circunstancial O sea, no se ve No se ve nada de saña Y eso como podemos discutir Todo lo que ha hecho Este De Levadova De Levadova Uf O sea, que puedes interpretarlo Ahora sí que del lado Que lo puedes ver No, no, no Pero aquí no hay interpretación Fue circunstancial Se cayó Se pegó en la cabeza Le pega muy duro Se pega Y pues bueno Resulta que es Una conmoción Entonces pues le va a dar Tiempo de recuperar Pero pues regresas A lo mismo O sea, le va a dar Tiempo de recuperar Entonces eso quiere decir Que igual y ahorita No está practicando Entonces pues un tirador Deja de tirar Ahí hay mucho O sea, yo creo que Lebrón también estaba muy tocado ¿No? Estaban viendo ¿Te acuerdas que cuando empezó La serie Chicago Cleveland Te dije que si un juego Iba a poder robar Chicago Era el primero Sí Porque Cleveland Venía de barrer Chicago venía de estar En una serie fuerte Entonces como que venían En ritmo O sea, yo creo que Al final Le ayuda más a Cleveland Porque están más golpeados Pero al final Yo creo que El juego Uno Va a ser un juego Bastante Mal jugado O sea, es un juego Que va a tener Muchas tareas de valor Yo creo que O sea, a ti y a mí Que nos encanta Hablando de apuestas Pues sí Ni he visto la línea Ni sé cuál es la línea Ahorita si quieren La platicamos Sí, claro Pero la que sea Bajas La que sea bajas O sea O por lo menos O sea, es algo Amigos La apuesta del Man Cave Lo que sea bajas Y ahora sí que No que me haga caso Pero si no Pregúntenle Sam Que me debe dinero Por no dejarme apostarle A sus Rockets No le deja apostar A los Rockets Porque híjole Después de esa De bacle Del sábado Que vivimos Es un equipo Que tenía Un poquito de orgullo Y de corazón Y talento O sea, no es tanto que no Y pues al final Lo que yo te decía O sea, yo creo que No que se hayan dejado ganar Pero pues sabiendo Que iban a regresar a casa Y bla, bla, bla Entonces pues Pues mira Ahí está un poco Ahí está un poco el tema Yo, a mí A mí me gusta Golden State Para que gane Pero Creo que Te gusta La semana pasada Dijiste 4-1 ¿Te sigue gustando para eso? Me gusta Fíjate que O sea, yo Yo creo Mira Mis dos premisas básicas Son Uno Creo que Cleveland No se ha No ha tenido competencia real Salvo los Bulls Que Como tú dices ahorita Es marginal O sea, creo que La conferencia Creo que tuvo una serie con Boston Y una serie con Atlanta Que Bien que mal La final te debe O sea Tu preparación de playoff Te debe de preparar Para jugar una serie final fuerte Que presumiblemente También viene de la conferencia del Este Del Oeste Perdón Entonces Yo creo que Yo creo que Cleveland No ha tenido la preparación De un contrincante Que los haga realmente Como por ejemplo Creo que Memphis Si le puso Un pequeño Estate quieto A Golden State En su momento Al ir abajo En la serie Creo que es una serie Que definitivamente Pudieron haber perdido El talento Lo sacó adelante El cocheo Creo que la serie Contra Houston El tema de Houston Fue que Fueron dos juegos Muy cerrados En Golden State Que claramente Houston pudo haber ganado Ambos de los dos Los dos primeros Contra un equipo Que venía también De un De una O sea De haberle ganado Tres unos Clippers A final del día Creo que es un equipo Que viene más preparado Uno Dos Viene más sano O sea Realmente Golden State No tiene bajas Significativas Aparentemente Maurice Pites Va a jugar Ya en la serie final Esa es la idea Te iba a preguntar O sea Todo el mundo No jugó Ni un minuto De la de Houston Aparentemente Va a estar de regreso Cosa que para el tema De los fables De Andrew Bogut Va a ser Interesante Para poder Hacerle frente A Mosgoff Que creo que va a ser Un O sea Ahí van a tener Un pequeño A mi me preocupa Por ejemplo De Cleveland Me preocupa a Thompson O sea La verdad Al chavo No lo ha parado Absolutamente Nadie Tablereando Entonces Pues Bueno Honestamente Yo ahorita En la serie Contra Houston Pues yo si vi Y cuando Howard Quería Y los demás Querían Este Rebotar Yo a Golden State No lo vi muy acá No Y después también El rival tampoco Les demandó mucho Al final Le vi unos lapsos Demasiado largos En donde Parecen cabras locas Nada más Está aventando la bola Y tiran Ritmo 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 A mi La verdad Así como de repente Vi un par de juegos O sea Creo que es un equipo Que Igual como le pasó A Houston Igual le ganan Por 30 O igual Y van abajo Por 20 Y la verdad A mi me preocuparía Muchísimo Que de uno O dos juegos Empiecen a ir Abajo por 20 Y pues contra Lebron Que tiene toda la experiencia Del planeta En finales Y eso Pero es Lebron Y al final Mira yo Yo creo que la clave De la serie Es la salud De Kyrie Irving O sea Si Kyrie Está Cercano Es que yo creo que Al por Va a poder hacer frente A Kyrie Es que yo creo que Clay Es que yo creo que Clay va a cubrir a Kyrie ¿Tú crees que Clay Va a cubrir a Kyrie Irving? Completamente Entonces Yo lo que digo Es que Yo creo que Clay puede hacer En Kyrie algo O sea Como gran jugador Que es Kyrie Si está bien O sea Si la rodilla No la tiene tan Es que esa es la clave Si no Va a meter sus puntos Y lo que quieras Pero creo que Clay Thompson La verdad Es lo suficientemente Atlético y alto Para medio tranquilizarlo O sea Pero Durante la serie De Atlante También en la de Chicago Te das cuenta Que Lebron Hace que todos Los demás jueguen bien Muy bien Estoy de acuerdo contigo O sea Así como que Una serie Que sea 4-1 O sea Ojalá y me equivoque No porque yo le voy a Golden State Y por mi que sea 4-0 Y queremos una serie buena Porque a ver Tu opinión La detectividad Es la pregunta Tú calificarías Quitando la serie San Antonio Clippers No Tú calificarías A los play-offs Como unos play-offs Aburridos O sea En general Sí La verdad Sí Honestamente Para mí también Yo estoy de acuerdo Ha sido un play-offs Muy aburridos De los peores años En cuanto a A este A juegos Emocionantes Emocionantes Interesantes O sea Yo creo que La verdad De lo que O sea Es más Imagínate Tengo que pensar De lo que me acuerdo Que juego Que serie fue para Eso ya habla De que Y si le preguntas A cualquiera Que le guste el basquetbol Te apuesto que Rapidito Se van a la serie De Clippers Si claro Como la mejor Que o sea Hubiera Esa hubiera sido Una final Y pues Hablaríamos Durante mucho tiempo De eso Claro Porque la serie La serie emocionante De Houston Clippers Ningún partido Se fue Abajo de los 10 puntos O ganaba uno por 20 O perdió otro por 20 O sea Regresaron cuando iban Treinta Veintitantos puntos Abajo Estuvo 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 Interesante Pero pues como Un cuarto O sea Al igual que el cuarto De Houston Contra Contra Clippers Si claro O sea van treinta Abajo O veintitantos Abajo Crees que ya perdieron Y pues te diviertes 12 minutos En lo que regresa Pero como juego Intenso De ir y venir Y no se te separas Más de cinco Y fuerte Y acá Y estrategia Y todo Pues la verdad Yo creo que las dos series Buenas de estos play-offs Fueron la de Chicago Milwaukee La mitad Y este No Chicago Cliven a los primeros partidos Y la de Los dos jugos en Chicago El que ganó Rose La verdad Si quieres discutir Hubiera La verdad Si hubiera podido Ganar Chicago Y irse 3-1 Creo que hubiera Estado interesante Porque la verdad Como que Yo sentía Un Chicago Más tentativo Entonces con que Hubiera ganado El sexto Lebrone Y se hubiera puesto Interesante Muy interesante Entonces creo que Se les hubiera ayudado Pero si Contestando a tu pregunta Están play-offs aburridos Están Yo estoy de acuerdo Mirándole a X Honestamente te digo Yo le voy a Golden State Como esta la linea Para el de hoy Para el de jueves En la noche Yo creo que A mi me gusta Me sigue gustando Golden State Quizas 4-2 No creo que se vaya Siete juegos Ni en broma Osea esta serie Osea tu no crees Que pueda ganar Yo no le veo Manera Que gane Cleveland A Golden State No veo como La verdad Por mas de que buscas Osea si Tengo Tengo presente De que Cleveland Tiene el mejor jugador Del mundo Creo que eso pesa Sobre todo en series finales No nos dejarán mentir Es la quinta final De final consecutiva De Lebron Algo tiene que Algo tiene que pesar Es récord No Creo que Estaba leyendo el otro día Que Bill Russell Llegó a Nueve seguidas En esas épocas En esas épocas Ganaban y ganaban Así es Entonces Todavía no Pero al final Yo no veo Como Tienen mejor entrenador Golden State Es mejor entrenador Que Lebron Curiosamente Son los entrenadores Novatos Osea Tienes a Vlad Y a Kerr A Lebron Y a Lebron De entrenador Y el general manager Y casi casi el dueño Entonces Yo no veo Salvo el tema De Lebron Que ya hemos visto Series de finales De Lebron Contra Otro equipo Como cuando fue Cleveland Cuando jugó con San Antonio O como cuando fue A lo mejor Cuando perdieron Contra Dallas Que Lebron Casi casi Se perdió A él Y los demás Tampoco en Miami Hicieron nada Entonces yo no veo La verdad No veo como Ojalá Y tengamos Una buena serie Pero Golden State Lo veo demasiado bueno Osea como tipo Tipo San Antonio El año pasado Tipo a lo mejor Este Boston En el 2008 Donde eran Aplanadoras Toda la temporada Donde los playoffs Se han visto También igual Como aplanadoras Y no tiene Por qué ser la final Una diferencia En la cual Se arruguen En su estilo Y mira yo Ojalá y te equivoques A mi si me gustaría Osea por mas que quiero Que gane Golden State Este Ojalá sea algo divertido Y pues igual Y un juego en el que Pues me puedas invitar De tanta apuesta Que me debas Si verdad No me diríamos a Este pues mira La linea Aquí la saque Es Golden State Por 6 202 y medio Entonces es bajas Bajas Golden State Híjole 6 puntos Si yo creo que Yo creo que el primero Si Bajas Golden State Si yo creo que si El man que recomienda La apuesta del jueves Golden State Bajas Recomendación De esta linea Oye pero bueno Este no sé si lo tengas Si no ahorita lo buscamos Hay que Hay que premiar a los que No Los que llegaron A la final Me está reportando aquí Nuestra Nuestra hander De la cuenta de twitter Que nadie ganó El premio De las finales De la rachera Marca Diablo Vamos a ver Es una última oportunidad A todos nuestros Nuestros radioescuchas No Pensé que si había No nadie ganó Nos están avisando ahorita Que nadie ganó La apuesta de Atíndale A la final No estaba tan difícil No estaba tan complicado Pero bueno Nosotros escogimos un poquito Con el El corazón Yo fui Houston Chicago Pero bueno Oye A ver La que fue la que más fue La verdad La que más teníamos Era Chicago Chicago Golden State Si Golden State Del otro lado Prácticamente Era todo mundo Era Golden State Oye y dime algo Entonces la apuesta Para que todos los amigos Mándenos por twitter Arroba El guión bajo Mancase Su predicción Para la final Y los juegos Si no por eso O sea Golden State En 7 Golden State Cleveland En 4 O sea Díganos Que equipo va a ganar Y en cuantos partidos Y pues bueno No hemos hablado con nuestro Patrocinador Diablo Pero yo digo que Está triste Porque nadie le atinó A todos los que atinen Que se lleven su bolsita Es correcto Todos los que le atinen Yo me encargo Yo hablo con el El patrocinador oficial Arrachera Marca Diablo Así es que patrocine El concurso Bueno yo puedo cobrar También o no Tu puedes que Yo puedo cobrar También si gano Si claro Puedes cobrar Entonces yo digo Tuitenos por favor Golden State En 6 Golden State En 6 Yo voy Golden State En 5 Ok Va Amigos Tuitenos Para tener la oportunidad De ganarse Unos paquetes De Arrachera Marca Diablo No Oye rapidísimo Pasamos al tema Del hockey Viste los juegos 7 Del La temporada Como viste Si los vi Este Pues la verdad Si quieres empezamos con el de Nueva York O sea creo que Pues le pasó lo mismo que le pasó durante toda la serie El porterazo de Tampa ¿No? Si pero un muy buen equipo De visita Los Rangers Y en casa Como que se les iba el poder ofensivo Entonces este Pues tanto el 5 Como el 7 Quedaron 2-0 ¿No? Perdiendo Entonces pues bueno Ir Tener dos juegos en casa Y no anotar un solo gol Pues si está complicado Yo creo que ahí Aunado a lo que dices ¿No? O sea una extraordinaria Porterazo de Tampa Fácil Lleva a A que pues Tampa Bay Este Está en las finales Y del otro lado Bueno Chicago Le gana a A Anaheim ¿No? Fácil ¿No? Sorprendente Para mi no Pues no Yo no O sea le gana fácil El último juego Si lo ves así El séptimo Bueno pues el séptimo juego El 6 Creo que Anaheim Salió confiado Pensando que bueno Si perdemos este Tenemos el 7 en casa y pues aquí la verdad yo veo un par de razones yo creo que Anaheim le jugó a que no sé si sepas pero en la segunda ronda el mejor defensa de Chicago se rompió el tobillo entonces Anaheim le jugó a que se iban a presionar a la defensa porque pues a lo largo de una serie y estar jugando y jugando y jugando pues te vas desgastando, Anaheim el poder ofensivo que tiene es fuerte entonces jugó a eso y pues la verdad los defensas de Chicago ahora si que se doblaron pero no se rompieron jugaron muy bien y lo más importante creo aparte de que tomó un nuevo aire y un nuevo suspiro Crawford el portero de Chicago que pues había sido banqueado en la segunda ronda lo trajeron y empezó a jugar como campeón entonces como que de repente agarró un segundo aire y este empezó a jugar bien pero al final este haciendo un poco la analogía de por qué no quiero o sea no siento que podamos descartar tanto a Cleveland por Lebron y toda su experiencia es que yo creo que aquí Chicago utilizó la experiencia que ha jugado de los últimos tres copas Stanley en los últimos seis años increíble cuando no había llegado en 60 años ha llegado a tres de seis que bueno creo que Seguño se convierte a tres de siete pero da lo mismo o sea aún así una no habla de que para eso tienes que tener experiencia de aproximadamente 16 entre 16 y 20 series de playoff que pues te van dando experiencia pero también entonces yo yo en el tema de lo que son de lo que son los Blackhawks es para mí me causan para mí es más mérito por el tema de del tope salarial fijísimo muy fijo que tiene la NHL la NHL no puede no hay flexibilidad los jugadores sin ningún es muy difícil poder mantener un núcleo creo que es el deporte más difícil que puede ser mantener un núcleo de jugadores por el tema del tope entonces el que tú tengas tres copas Stanley en los últimos seis años en esta era es prácticamente muy complicado o sea es muy complicado no se había visto hace mucho tiempo o sea a lo mejor en los ochentas con los Islanders que llegaron a seis copas no sé cuantas llegaron cuatro seguidas llegaron los Oilers de Gretzky los Oilers de Gretzky también igual pero o sea no es muy poco común verlos y el hecho de que la organización de los Blackhawks lo siga haciendo en esta época pues a mí se me hace interesante tenemos Blackhawks contra Tampa a mí se me hace que Tampa trae mucha pieza yo creo que van a ganar el portero yo creo que van a ganar es que lo que pasa es que si tú si ves a la ofensiva de Anaheim pues te diría lo mismo o sea yo hubiera pensado que no los iban a poder parar ofensivamente hablando y hubo un par de juegos que pues eso parecía pero al final la experiencia salió a relucir entonces pues la verdad no me atrevo a entonces tú crees que pesa la experiencia y gana Chicago muchísima este híjole la verdad yo si algo he aprendido es que en el hockey más que en cualquier equipo inclusive hasta la NBA este la pieza fundamental es el portero es el portero claro o sea yo creo que es tan dependiente como el coreback en la NFL si o sea la verdad mira te soy sincero no me sé no 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 tengo tanto este input y ni me he metido cuánto gana un portero en relación a otro jugador porque también hay los delanteros el otro día me metí a General Depende del equipo por ejemplo en el tema de los capitals Ovechkin gana muchísimo más respecto al demás equipo pero es es como la la excepción a la regla no o sea es como también yo te puedo encontrar en el NFL Calvin Johnson que gana pues lo de un pero si por ejemplo el 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 portero de los los porteros andan más o menos los buenos andan entre 5 millones de dólares no pero no es un o sea está bien o sea respecto a la nómina es un poquito mi punto es o sea yo estoy seguro que si ahorita te pones una lista de los 10 mejores pagados o sea la NFL 8 son corebacks si claro y si bueno no me voy a atrever a decirte los 10 porque pues no hay yo creo que no hay 10 super corebacks en la liga pero si los hubiera y aunque no también les pagan pero pues bueno hay la excepción a la regla como es Calvin Johnson ahorita es JJ Watt y bueno y su ¿no? que le acaban de dar cientos de millones si pero son son cuentagotas más que corebacks tú puedes hablar de un nombre y el nombre que digas lo más seguro es que sea el mejor pagado del equipo si claro entonces mi pregunta es esa o sea en lo en el hockey también si pongo una lista de 10 8 son los porteros estamos ahorita checándolo a ver si a ver si podemos yo lo vi resulta que mucha tecnología no fíjate que el otro día el otro día lo vi me dio también mucha curiosidad cuando estaba este Ovechkin digo más o menos para ver el tope salarial de un equipo del NHL sigue siendo aquí 71 millones de dólares por temporada pues mira es menos dices que el mejor pagado es como de 6 es el 10% si bueno hay porteros de 7 también el año por eso 7 es el 10% cuánto gana el mejor core según yo ahorita es Rogers creo creo que gana 25 26 25 vamos a poner números cerrados sobre 140 si del 10% serían 14 entonces gana prácticamente gana mira de los Blackhawks aquí tengo tenemos el salario de los Blackhawks esperemos que caiga rápido ya paga tu plan te voy a este si ya voy a pagar mi plan el mejor pagado de Seabrook 5 5 años 29 por eso pero mira más o menos te das una idea o sea ya viste rápido o sea en ese equipo que está en la final este no es el mejor pagado pero bueno y es Crawford que es un portero Crawford es el mejor pagado bueno no es que no Marian Josa Marian Josa y Kane son los mejores pagados y el segundo es Crawford 6 años 6 al año 6 si por eso te digo más o menos el 10% 6 al año ahora y en Tampa por ejemplo es un poco relativo lo que estamos discutiendo pero pero te digo o sea regresando al tema que estábamos platicando un poquito era o sea el equipo el hockey es tan dependiente de su portero que pues yo creo que en este momento está jugando mejor el portero de Tampa que el portero de Chicago aunque los dos obviamente están jugando a un nivel muy elevado por lo tanto yo creo que va a ganar Tampa fíjate el portero de Tampa este Bishop que yo creo que es una maravilla igual gana 6 o sea estás de alguna manera tú qué tú qué dices que gana quién a mí me gusta Tampa la verdad es que lo que hicieron allá en Nueva York otras carnes otras carnes NHL quién gana la copa Stanley quién gana y en cuántos juegos yo voy Tampa 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 en 7 Tampa en 7 queremos un juego 7 no no Tampa en 6 Tampa en 6 ok está bien muy bien pues vamos a vamos a hacer un corte comercial cuando regresemos tendremos aquí un corte muy corto la verdad relativamente cuando regresemos vamos a tener nuestra experta en tenis para ver un poco de Roland Garros y este y ver si la pongo está en la línea antes de este veremos a ver qué tal se se puede venga que se está poniendo ¿has visto los partidos? he visto un par la verdad no te puedo decir que he visto mucho pero te acuerdas que la semana pasada te decía que que como se llama que la primera semana de los Majors a veces es más o menos y luego dicho y hecho las primeras rondas no vi nada el juego de Sloan Stevens contra Uf hoy viste la mañana si o sea que tal es que como todo Serena no está jugando bien arrancan como arrancan fuerte y después Serena saca o sea tú la semana pasaste dijiste que te gustaba el de Serena a Zarenka si y dicho y hecho muy buen partido un buen partido le lograron el primer set y después iba 4-2 o sea estaban al borde y Sloan Stevens tuvo a Serena hoy Sloan Stevens le gana 6-1 fácil y después el segundo set queda en 7-5 Serena pero bueno otra vez ahí estaba entonces pues la verdad no ahorita bueno y pierde bueno bueno Laila ¿qué tal? buenas tardes bienvenida aquí al show del Man Cave ¿cómo estás? muy bien gracias se oye bien lo tenemos bien en la línea perfecto muy bien pues aquí nos encontramos con el Berris vamos a platicar eres nuestra hola Laila ¿cómo estás? nuestra experta en el tenis platícame habla un poquito habla un poquito de ella para que bueno nuestra experta en tenis para todos nuestros radioescuchas jugó colegial en Estados Unidos en la Universidad de Arizona State y también jugó profesional también igual en la gira del ATP y bueno el día de hoy es entrenadora de tenis en San Diego y bueno es nuestra experta residente de aquí del Man Cave donde vamos a a platicar con ella de Roland Garros platícanos ¿cómo has visto el torneo en general? muy bien hasta ahorita no hay muchas sorpresas ganó Nadal apenas en 4-3 se les fue el 3-0-7-5 pero muy bien estoy muy emocionada de ver el cuarto de final no va contra Nadal ya es oficial Nadal contra el todo está esperando eso ¿no? si va a estar muy bueno ¿y cómo viste Fede hoy en la mañana contra Montfields? muy bien igual ganó en 4-3 pero súper bien yo creo que digo mi predicción mi predicción es que Novak va a ganar el abierto de Francia ¿por qué? porque nunca le había ganado a Rafa hasta estos dos últimos tornados que le ganó en Roma y en Madrid pero bueno Rafa viene pero Rafa Rafa es su torneo ¿no? o sea siempre ha sido su torneo Francia y no tan fácil lo va a dejar ir ¿no? ¿qué opinas? yo sé digo Rafa es el primer año que no es favorito tiene el récord un récord impresionante en Rolaña Ross 38 a 1 nada más perdido ahí contra Föderlin pero pues no va a ganar nunca el French pero entonces yo creo que para él es algo que le va a dar muchísima emoción poder ganar tu primera vez el abierto de Francia oye y dime algo entonces entonces ¿quién te gusta para las cuatro para las dos semis de hombres? para las dos semis de hombres a mí me gusta Novak yo creo que al final va a ser Novak Föderlin para el público que no sepa ahorita los cuartos son Nadal contra Jokovic y Mary contra Ferrer y la sacó apenas ¿quién? contra Föderlin que además ganó bien tres ah sí ahorita ahorita dedicándolo a las mujeres sí después en el otro está Nishikori contra contra Zonga y Babrin contra Federer contra Federer Babrin contra Federer y Zonga contra Nishikori ¿cómo ves la parte de abajo del draw? ¿fácil para Federer? pues no pues yo soy compatriota pero pero ha dominado a Wawin sí pero Babrin en Arcilla juega sí Babrin se acaba de divorciar y ha de tener problemas sentimentales Babrin que se acaba de divorciar y tiene problemas sentimentales no al revés lo va a usar de motivación para ganar la Federer ya está contento ojalá ojalá estaría muy bien ver a gente diferente la gente diferente bueno ahora vamos al tema vamos a digo el tema de las mujeres que siempre es tan variable que ahorita regresaremos al tema justamente le acabas de pegar al clavo ¿no? de lo que de lo que queremos platicar un poco de la diferencia del tenis de hombres tenis de mujeres pero nada más para analizar rápido el draw de mujeres ¿quién te gusta? Serena para que gane todo otra vez aún jugando mal pues mira pues mira yo lo que digo Serena es una gladiadora y yo realmente lo demostró con pasión le cuesta mucho trabajo jugar contra americanas más jóvenes que ella ¿por qué? ¿por qué es eso? porque tiene mucha presión y aparte son las niñas chiquitas las americanas chiquitas la ven como su héroe entonces yo creo que a ella le cuesta mucho trabajo porque es la favorita y siempre pasa lo mismo pasó en el australian contra sus kibans hace como dos años también fue un partido fuerte ¿no? duro sí contra madison kib también esta australian no pudo cerrar y se tuvo que ir a tres sets entonces yo creo que sí digo fue una sorpresa que Sloan iba ganando el primer set y cinco cinco en el segundo y Serena de repente se prendió y aplicó sus saques y sus winners y lo sacó siempre tiene ese como extra extra ¿no? Serena o sea como que yo siento que va manejando el juego y de repente cuando necesita prende un botón y se acaba ¿no? una velocidad más le echa ganas y sí o sea como que siempre aparte yo lo que siempre he dicho de Serena es que Serena es como como un tren ¿no? o sea si le quieres ganar agárralo en la estación porque si dejas que arranque no lo para y la verdad viendo el draw honestamente bueno yo no veo ni quien le pueda ya quitar sí sobre todo hoy que perdió Sharapova hoy en la mañana ¿no? no yo no veo ya quien le gane juegos o sea yo creo que sí Sharapova era otra que también ganó el año pasado el torneo este contra Hallett y ya lo había ganado antes en el 2012 y este también era una de las favoritas pero vale si no tampoco le dio si Sharapova es un subibaja no puedes esperar a ver que es lo que trae tiene que estar en su semana para poder llegar a ganar claro a todo oye y dime una cosa tú que viviste esto y todo ¿a qué se debe tanta inconsistencia en el tenis de mujeres? o sea ¿por qué? menos de Serena menos de Serena pero oye suponte que le vas a apostar en el tema de las apuestas o sea ¿por qué es más fácil apostar a los hombres y decir yo le voy yo voy a que siempre va a ser las mismas semifinales Nadal, Dokovic Federer y Murra y alguno que otro que se cuele y en el tema de las mujeres es completamente o sea es un volado ¿a qué se debe tanta o sea tanta una de dos o consistencia de parte de los hombres o inconsistencia en la parte de las mujeres o más talento yo creo que estamos viendo en el tenis de hombres épocas históricas ah es una época histórica histórica de dominancia de dominancia o sea en los 2000 siempre era una la famosa Fedal o sea Federer Nadal una una final una final siempre 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 entonces ha sido una dominancia impresionante a lo mejor en los 90 era Graf que Graf siempre ganaba siempre ganaba ahorita en el tenis de mujeres digo Serena quieras o no va por su va a romper récord va por su 20º Grand Slam le falta uno más para ganar la Graf entonces digo Serena nada más es un poco intermitente como que se va y se lastima y luego regresa y luego tiene problemas emocionales y así pero la dominancia de Serena a mi me queda bastante clara ¿por qué? porque es la más cercana en tiempos actuales de romper el récord de 21 Grand Slams pero a ver pero está bien estamos con la grandeza de Serena que nadie la va a poner en duda pero ¿por qué el tenis de mujeres es inconsistente? ¿por qué no tenemos a una o sea es falta de talento de las demás? o sea es o sea es no tenemos siempre a esta o sea porque cuando ahorita que menciona lo de Graf pues contra Graf este salía Chris Ever y después salía Mónica Celes y luego salía la Aranza Sánchez o sea como que le caían y le caían y le caían y ahí demostraba su grandeza Graf aquí como que pues sale una y después no vuelve a salir nunca más claro o sea ¿por qué las mujeres no ves una dominancia? Azarenka fue uno y creo que fue uno durante un rato un ratito pero ratito por eso un ratito y ahora o sea ahora ya ya pierde de un hombre tecnista ahorita digo ves si están digo tienen 33 34 ahorita la edad promedio en el tour es 26 es una edad bastante digo nunca antes distante digo Martina se retiró súper joven en sus apenas cumpliendo 20 y tantos entonces este yo creo que hay mucha competencia en mujeres y también hay mucha pues no sé como que la vida de atlética de una mujer puede que sea más corta que la de un hombre o sea tienen tienen menor este duración duración si te fijas a los 16 este sobresalen mucho antes entre sus o sea y sus carreras relativamente yo creo que son más cortos entonces el tema de ser serena es la atípica serena es lo atípico de lo atípico que a sus 30 y pico siga siendo dominante o sea no debe de pasar hasta apenas ahorita igual o sea por ejemplo Kim Kim Clyde igual ganó un gran fan con una hija pero uno nunca escuchaba de penistas de 30 y tantos jugando jugando abiertos o por ejemplo Kim Nikodate tiene 40 y tantos es japonés claro sí 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 la más veterana del tour esa sí es sí y luego Lina ganó la australiana sus 30 igual entonces ahorita yo creo que la vida de una mujer tenista se está alargando más lo que promueve a más dominancia y más consistencia y no ok y en el tema de los hombres porque ninguno ha podido romper el poderío de Dokovich Nadal Federer híjole y Murra y la verdad que Murra está en un distante cuarto lugar sin importar el tema de los rankings porque porque los hombres no se ha visto ese tipo de de alternancia en los en los eventos hay como que destellos pero no estamos viendo épocas históricas y la verdad es que hay que disfrutarlas porque yo creo que les quedan muy cortos o sea muy corto tiempo a las rodillas de Nadal y el cuerpo de Nadal y yo creo que son tiempos históricos que la verdad es que digo ahí vienen viene Michikori viene Raonic viene Silic que ganó el pero híjole pero son como destellitos no o sea no los ves con un tema de híjole tiene potencial a mí si me preguntas a mí yo estoy de acuerdo con ella o sea yo creo que a Nadal y a Feder les quedan a cuentagotas estoy de acuerdo contigo pero a mí me preocuparía más o sea yo a los que vienen yo no veo a ninguno que le pueda competir a Djokovic o sea como que ahora sentiría que va a pasar lo que está pasando en lo de las mujeres ahora va a ser ahorita por lo menos son cuatro lo que les pelean a Djokovic o sea una vez si no está ni Federer ni Nadal nadie le va a ganar a Djokovic si ellos que supuestamente les estamos diciendo nosotros que son estrellas y son grandes se van porque pues la edad o las lastimaduras los retiran pues nada más dime quién si no empieza a salir algo o sea porque acuérdate cuando de lo que hablaba de que siempre era una final Federer-Nadal Djokovic cuando empezó a subir tantito claramente le veías que dentro de nada iba a estar ya al nivel iba a ser grande si claro se veía de repente creo que su destello fue en un US Open si no mal recuerdo que tuvo uno o dos match points en contra de Federer y que Federer ya jugando ya jugando así como me vale Djokovic le saque el juego y ahí como que se le prende la velita a Djokovic de ok bueno ya sé que necesito para ser super estrella y a partir de ahí salió volando y bueno ahora no lo para nadie no lo para nadie ¿quién va a ser a quién te gusta para ser la siguiente rival de o sea la siguiente rivalidad en el tenis de hombres a Djokovic yo no sé cuántos años tenga pero yo a Djokovic si veo que le falta a mí me gusta porque viene detrás de Michael Chan es que es su coach ok entonces Michikori a mí se me hace que tiene todo y tiene la perseverancia y tiene el juego para ser un la verdad un gran un gran papel también me gusta mucho Raonic ok con su tiene bueno tiene un saque el saque más rápido del tour es de Raonic pero Andy Murray también lo tuvo y a mí se me hace y aparte son jóvenes Dimitrov eso Dimitrov también pero veo lo mismo son como claro o sea es lo mismo pero a quién ves tú que digas tú en los hombres este cuate tiene el ojo del tigre este cuate este cuate reemplaza a Nadal así es o sea quitas a Nadal y a quién pones Michikori a Michikori tú es joven ¿cuántos años tiene? es joven y le falta un chorro de experiencia y tiene mucha vida y tiene mucho mucho talento ¿qué edad tiene Michikori? Michikori debe de tener como unos veintitantos ah ok es chavo sí te digo porque yo a Michikori lo vi y aposté por él en la final del México contra Ferrer que ya es un veterano pero la superficie de Ferrer siempre ha sido la silla pero en Acapulco ya no es la silla ah perdón tiene razón ya no es la silla entonces yo cuando dije dije ok yo también veía veo a Michikori como un talento que ve en ascenso y bueno qué depresión o sea Ferrer seguro te lo llevaste de fiesta al baby Ferrer ojalá Ferrer Ferrer lo hizo ver mal entonces o sea como que hay ciertos momentos donde creo que para ser grande tienes que sacarla pero bueno entiendo lo que dice le falta experiencia le faltan torneos tiene que curtirse eso no pero pero sí yo te digo así del tenis de hombres yo no veo a ni uno que pueda reemplazar estos cuatro ok entonces oye Laila dime una cosa cambiando un poco de tema cómo ves el tenis en México cuál es tu opinión bueno dime no no nada más ahorita ahorita no hago alguna representación mexicana digo desgraciado me planteo está lastimado y soy yo de baja en el abierto de Australia y también en este ojalá que para Wimbledon ya ya sea mejor en dobles ¿no? el tenis mexicano sí en dobles digo ha ganado llegó a la final pero Blanca Ross hace varias veces el mixto ok entonces digo era su torneo fuerte ¿no? y la verdad es que es una lástima no poderlo ver jugar en su en su ambiente ¿y cómo ves el futuro del tenis mexicano? platícame hace falta más apoyo yo creo que como en todos los deportes en México si no es football la gente lo ve como algo recreativo o las federaciones lo ven como algo recreativo ok yo creo que sí a todos los deportes en general hay que verlos como como un modo de vida como un negocio como un atleta es un profesionista y en México todavía ven al atleta como alguien que lo hace por hobby ¿no? o recreativo entonces no no hay tanta seriedad en deportes que no sean fútbol ok ok que lleva esto que es una pena ¿no? decirlo pero pues hay que aceptarlo o sea no nunca nunca ha sido apoyado relativamente fuerte el deporte mexicano bueno y siempre hay grillas en todas las federaciones como dicen si en todas las federaciones siempre hay grillas nunca permean al atleta la verdad los apoyos no permean pero nunca caen a las manos o sea a las manos de los autistas siempre caen convenciones o en ¿no? cosas ahí medio raras y el atleta se queda el atleta es el que hace la verdad el sacrificio y todo no porque haya tanto apoyo muy bien ¿a ti te apoyó la federación en su momento? sí pero no como un atleta que lo ve como o sea no como un profesional o sea sí me apoyó pero no como un atleta que lo hace de tiempo completo o sea no como lo deberían de apoyar ok o sea tú entonces el atleta es de tiempo completo y las federaciones lo ven como de tiempo parcial de hobby y como tal lo remuneró ay que padre sí y más los deportes de mujeres o sea ay que padre juega tenis o sea entonces entonces el tema de equidad el tema de equidad de género también es importante entonces querido o sea el tema de que no se apoye igual a los hombres que a las mujeres en los mismos deportes si en nuestro país es una cuestión importante sí digo claro en Estados Unidos está Title IX que por lo menos te permite que sea equitativo en el tenis igual ahora ya las bolsas de premios son iguales ok y en México es el único deporte donde las bolsas son iguales y eso se peleó muchísimo sí creo que es el único deporte donde hay equidad de género en el tema de las ganancias ¿no? sí sí y eso es que los hombres juegan 3 de 5 sets sí claro sí es más por set podrían exigir porque juegan más tiempo claro ok ok el golf también tiene similares bolsas ¿tú qué sabes de golf? nada que ver nada o sea la bolsa de US Open de Estados Unidos de hombres y de mujeres no o sea yo creo que yo creo que no hay un solo torneo de golf de la gira normal te estoy hablando de que esté abajo de un millón de dólares de premio de premio en hombres y yo creo que no hay un solo torneo de mujeres en donde la bolsa sea de un millón o sea todas son abajo de un millón o sea igual y el US Open la verdad no me lo sé pero se podría acercar pero estoy seguro que no que no están igual pero el tenis la verdad no sé cómo se rige el tenis la verdad el golf si te puedo decir que se rige 95% a base de patrocinios entonces pues lo que es lo que es la televisión y todo eso atrae mucho más el golf de hombres que el golf de mujeres en las mujeres está parejo ¿no? o no tanto en el tenis en el tenis si la verdad es que las bolsas de mujeres son iguales que las de hombres pero tenemos una gran persona en el deporte que es Billie Jean King que apoyó a que se hiciera eso o sea Billie Jean debe de ver más embajadora que apoya en la equidad en cuanto a bolsa de premio o sea Billie Jean King ha hecho que es una para los que no sepan es una ex tenista campeona ¿no? cuando ganó todo ¿no? en alguna época Billie Jean King ganó todo y ahora en los 70 si era muy buena y ella es más tanto fue la equidad de género que retó a un hombre a Bobby Rick a jugar y le ganó y eso fue lo que probó que las mujeres también puedan igual que los hombres ok pues muy bueno el tema de equidad de género en los deportes y de bolsas y de ganancias y de todo ¿no? porque el tema del básquet la WNBA creo que les pagan sueldo de nada ¿no? también igual pero como todo no están tratando de mejorarlos o sea que es algo que pues bueno obviamente en un país primer mundista que claramente se da cuenta que el deporte es una generación de dinero para todos pues lo lo apoya y lo impulsa ¿no? desde su infancia desde las prepas desde las universidades desde todo ¿no? lo ven como una maquinita y como bien dice como bien dice Laila ¿no? o sea cuando uno se trata de tornar profesional o se torna profesional y requiere apoyo el apoyo lo tiene y el apoyo le llega si tienes el talento si tienes el talento te van a encontrar aquí la verdad nos reímos por como lo cuenta pero pues en realidad cuenta una triste realidad ¿no? o sea que te ven como ay mira la niña que juega tenis que bonito en vez de decir oye mira ahí hay una profesionista que puede hacer que todo esto gire y funcione y genere dinero para todos y en vez de verlo así pues lo ven como como X ¿no? que pues es triste pero bueno es cierto ¿alguna otra cosa más que quieras agregarla y la platícanos un poquito? con Serena y Djokovic Serena y Djokovic Serena y Djokovic ganan y con las mismas los mismos ganadores que la Australian Open ah mira Serena o sea van por el Grand Slam el Grand Slam de 4 y Djokovic y Djokovic pero puede pasar muy bueno Djokovic o Nadal ahorita ¿ese cuándo es? ¿miércoles? el miércoles es Djokovic o Nadal correcto en la mañana estaremos pendientes y bueno pues te estaremos hablando este pues para ver un poco los resultados del tenis yo sé que viene también Wimbledon en también rapidito vienen pegaditos entonces este esperemos que nos acompañes en nuestro programa ahorita que es la temporada fuerte de los Grand Slam la próxima vez la invitas la próxima vez la próxima vez te invitamos en vivo cuando estés en México para que nos para que estés con nosotros platicando un poco de tenis ¿va? ¿cómo ves? me encantaría muchas gracias a ti muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros gracias y amigos bueno pues con esto damos por terminado un programa más del Man Cave gracias por por estar con nosotros gracias por escucharnos y y bueno pues tendremos este analistas ahora bien el tema del béisbol ya se empieza a calentar un poquito algunas de las divisiones del béis entonces bueno estaremos ya platicando también con nuestros expertos igual nosotros no somos expertos pero 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 hay gente que es más experta como en este caso bastante Laila ¿no? entonces bueno bueno pues yo nada más gracias igual y antes de que se ve yo creo que va a ganar Federer Federer estamos con todo y bueno estamos listos la semana que entra estaremos con los resultados de quien ganó Roland Garros y las finales del NBA y de la Stanley Cup a todo vapor al intermedio gracias por escucharnos a todos nuestros amigos y no dejen de tuitearnos sus predicciones para la Copa Stanley y para las finales del NBA para ganar una rachera marca Diablo de nuestro patrocinador oficial y bueno no dejen de tuitearnos arroba el guión bajo Man Cave muchísimas gracias por estar con nosotros gracias Isam Berris hasta la semana gracias bye nos vemos radio tv.mx presento